Estos son árboles muy bellos que durante esta época los puede uno ver con distintos tonos de colores, amarillos, rojizos, en este caso estos morados. Estos son aquí a la entrada del campo universitario de Rodrigo Facio. Es una bella vegetación que adorna este mundo tropical que le da color durante estos meses de recesión de lluvias que nosotros llamamos verano. Y aquí podemos ver las epífetas que nacen al lado de esos árboles, ¿verdad? Ahí vemos pequeñas epífetas, ¿verdad? Ahí puede crecer bien la cualidad, otro tipo de plantas, digamos, que nacen, digamos, juntándose de una planta principal. Entonces, un bello árbol, un rama, un rama, un rama, un rama, un rama, un rama, un rama que está muy chileada en todo eso, donde se mueve, donde se mueve las ramas del árbol y las flores moradas en su plenitud. Hermoso paisaje para contemplar, hermoso árbol que nos alegra la vida y da sentido a nuestra vista y a nuestra vida.